Apple dice que el nuevo iPhone X es hecho con el vidrio más resistente usado en un smartphone. Y por supuesto, teníamos que comprobarlo. Pusimos a prueba un iPhone X nuevecito en dos categorías para ver cuánto maltrata aguanta el teléfono más caro de Apple. Comenzamos con la prueba de rayones. Como ambos lados son de vidrio, ahora tienes que preocuparte por rayar dos superficies. Probamos con un iPhone X plateado y un Space Gray. Con la llave no logré provocar ningún rasguño, pero ya con la lija sí aparecieron daños en ambos. Pero el plateado lo esconde mejor. A la pantalla le fue peor porque ambas terminaron con pequeños rayones solo de estar boca abajo sobre la mesa de mármol. Seguimos con la prueba de fuego. La caída en la acera a donde han muerto demasiadas pantallas. La primera desde la altura de mi bolsillo a casi un metro. Caió primero con la parte trasera, pero rebotó y terminó con la pantalla hacia abajo. Y fue suficiente para quebrar el vidrio trasero. El daño más grave fue en esta esquina, tanto que hasta peló un poco el marco de acero. Y estas otras dos esquinas también terminaron con rasguños, pero menos obvios. Lo que quiere decir que fracasó a la primera. Continuamos con la segunda caída desde la misma altura, pero del otro lado, con la pantalla hacia el suelo. Y esta vez fue justo la pantalla que pegó de primero. Como ven, las fracturas de la parte trasera se multiplicaron como telas de araña. Y la pantalla tampoco se salvó de nuestras pruebas. La parte inferior, la más dañada, y hasta sentí pedacitos de vidrio sueltos cuando pasé el dedo sobre la esquina. Además del daño de abajo, tenía esta fractura más grande casi en el centro de la pantalla. Y así terminó nuestro iPhone X. Moraleja, si compraste un iPhone X, protege tu inversión con una funda o cubierta protectora, porque aún ese marco de acero se te podría dañar con una mala caída. No sé con certeza si es más frágil que los modelos anteriores, porque nuestras pruebas no son científicas. Lo que sí sé es que la caída te saldrá mucho más cara con el iPhone X.